... Buenas noches, bienvenidos a nuestro primer programa de ópera prima, las voces del Bicentenario. Por lo increíble que parezca, México exporta más cantantes de ópera que futbolistas. Sí, el talento mexicano se escucha en los escenarios más importantes del mundo y en ellos los centros delanteros, los que meten los goles, son los tenores. La CEP, Iconaculta, a través del Canal 22, lanzó una convocatoria nacional para reunir a los jóvenes talentos que desde distintas regiones hacen de su voz. Y de su cuerpo, los instrumentos ideales para expresarse. Así, en ópera prima, ustedes podrán ver y oír a lo largo de ocho semanas a 22 concursantes que un comité de selección escogió de entre las 715 candidaturas. Y todo ello, concurso y preparación de los 22 seleccionados, ocurrirá aquí, en el Centro Nacional de las Artes. Esto es Ópera Prima, las voces del Bicentenario, el primer reality show cultural de México. Un concurso donde tres jóvenes de entre 715 aspirantes ganarán premios que les permitirán seguir con su formación profesional. Y también tendrán la oportunidad de pisar escenarios que quizás nunca soñaron. La CEP, Iconaculta, a través de la CEP, Iconaculta, a través de la CEP, Iconaculta, a través de la CEP. Para estas ocho semanas de concurso, Ópera Prima ha preparado una escuela. Una academia en la que recibirán los 22 aspirantes que seleccionamos una formación intensiva. Para esto, hemos llamado a profesionales destacados que serán los maestros. Conozcámonos. Hola, pásenle, pásenle. José, ya llegaron las cámaras. Pues bienvenidos, este, mi esposa, Irene. Yo soy José Arian. Pues esta es nuestra casa, pásenle. Para mí José es el mejor director joven. Es el mejor director de su generación. Es un musicazo. Mi mamá, aficionada al piano, y lo estudió de joven, y teníamos un piano en la casa. Mi papá tocaba algunas piezas que de repente... De hecho, tocaba una que se llama El Lago de Combo, que va así. Yo empecé a jugar con el piano que había en casa, y me metí en las clases particulares. Empecé a enseñarme a mí mismo la guitarra eléctrica con toca fáciles de los Beatles. Y nos entró el calambre del rock. Tocaba en un grupo de rock, el bajo eléctrico, ¿no? Y lo mismo, se sienta al piano y te hace reducción de la partitura de orquesta. Al terminar la prepa, yo me fui a la Escuela Nacional de Música, pero seguía un poco con la cosa, y sigo además con la cuestión de escuchar rock, jazz. Me quedaba clarísimo que yo lo que quería estudiar era la dirección de orquesta, y como en ese momento no tenía posibilidades para hacerlo, dediqué un par de años a la roca enroleada, y estuve en un grupo que se llamaba Bond y los Sinos de Médicos del Silencio. Estoy yo flaco. Se dice, ya no existe. Finalmente, pues tuve la oportunidad de irme, primero a Múnich y luego a Viena, y ahí terminé en Viena mis estudios, me diplomé ahí. En el medio de la entrevista. ¿Qué es el spa? Bueno, fue llamada desde Viena, y regresé ávido de trabajar en la ópera. Descubrí la ópera relativamente tarde, como de 22 años. Mi primera ópera, que fue Carmen, esta es mi parte de ópera, ¿no? El mero mole, Puccini, Rossini, Strauss, Tchaikovsky, Verdi, 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 Wagner. La ópera causa enorme pasión. Todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo la tendrá sobre este programa, sobre las decisiones del jurado. Es el mundo de la pasión sobredimensionada, diría yo. Es como una gran pantalla, pero aún más grande. Por otro lado, tenemos a Mauricio García Lozano. Es un actor, es un director de teatro, y es un director de ópera, es músico de él también. La música era la verdadera pasión, pero yo estando en el conservatorio, lo que me pasó es que yo estaba muy contento ahí, todos los días, ocho horas, con Schumann y con Schubert, con Debussy, con Beethoven. Y la sensación al final, o al principio, no sé en qué momento fue, que todos ellos estaban increíbles, pero estaban muertos. Mi otra pasión siempre fue el teatro, y dejé el conservatorio, dejé la música, el piano, no sin un poco de remordimiento, pero me metí al teatro, y el teatro me regresó generosísimamente toda la música que yo podía esperar. Además de ser uno de aquellas aves raras dentro de los directores de escenas teatrales, tiene una muy clara idea de lo que está sucediendo con el tiempo músico-escénico, y también conoce el repertorio. A Mauricio no lo conocía, pero he visto algo de su trabajo como director de escena, y me parece que es, digamos, que es un maestro preparadísimo, que es una persona muy capaz, además está muy cerca de la ópera. Mauricio se me hizo una fantástica opción para que dirigiera toda la parte, digamos, teatral. Allí estaba la música que yo estaba buscando, en las emociones de las personas, en los trazos escénicos, en los movimientos internos de las trayectorias, de acción de los personajes, de lo que le pasa a los personajes, en los pleitos, en los conflictos, en los enamoramientos, en las venganzas, eso es muchísima música. Yo creo que es una persona que puede entender en qué consiste el trabajo actoral de la ópera, que es un trabajo actoral muy concreto, y también que de pronto tienes que subordinar ciertas cosas a la dificultad vocal. Naturalmente, se fueron articulando las cosas de que, a pesar de que todos mis montajes siempre han tenido que ver mucho con la música, se fueron moviendo las cosas de tal forma que llegara yo a la ópera. Todas las artes aspiran al cielo, pero la música desciende de él, yo eso me lo hice mío. Estamos en Ópera Prima. Las voces del Bicentenario regresamos en un momento. ¡Oh, fortuna! Es sentirme estrechada en sus brazos y es sentirme estrechada en sus brazos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!